Hoy alerta Venezuela, nuestro programa especial que tiene que ver con el seguimiento que se está dando a este proceso. La reciente juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Acá nos acompaña en el Centro Internacional de Noticias, Irene Olaso, ella es esposa del capitán Caguaripano. Está acá con nosotros porque está también exiliada, es una defensora de los derechos humanos y bueno, vamos a consultarle cómo percibe, cómo ve esta noticia de la juramentación del presidente Juan Guaidó. Bienvenida, Irene. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Realmente los sucesos del día de hoy han sido unos sucesos creo que muy esperanzadores para todos, especialmente para los presos políticos, para los familiares de los presos políticos, debido a que por fin vemos una pequeña luz al final del túnel. Creemos que a partir de ahora puede haber un poco más de justicia. Yo como esposa de un preso político, el cual ha sido además insigne como uno de los casos de tortura más grave y más cruel que lleva la dictadura de Nicolás Maduro, creo que por fin podemos ver cierto apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Han habido ya algunos pronunciamientos, espero que en el transcurso de los días y de las horas empiecen a haber más pronunciamientos y que las Fuerzas Armadas empiecen a darle un poco más de apoyo o el apoyo que corresponde ya ahorita al presidente interino que tenemos que es Juan Guaidó. Irene, cuéntanos un poco para que toda Centroamérica se entere cuál es la situación con tu esposo. El capitán Juan Carlos Cabaripano, el 11, en agosto del 2018, perdón, del 2017, él hizo una toma del fuerte para Macay. Él hizo una toma de un fuerte armado para poder obtener armamento y salir a la defensa del pueblo, pueblo que estaba siendo masacrado en el 2017. Durante todo el año del 2017 hubo muchas marchas, muchas acciones de protesta en calle y hubo más de 130 fallecidos en manos de funcionarios de las Fuerzas Armadas y policía. Él, como funcionario de las Fuerzas Armadas, como capitán de la Guardia Nacional, decidió ponerse del lado correcto de la historia y decidió entonces salir a la defensa del pueblo. Lamentablemente fue traicionado, 10 días después fue capturado y una vez que es capturado empieza un proceso grave de torturas, en donde las torturas llegaron hasta desprendimiento de los testículos, deformidades, manos, pies, un caso muy insigne de tortura ante la OEA. ¿Han sido denunciados ya? Sí, han sido denunciados, incluso mi esposo cuenta ya con una medida cautelar otorgada por la OEA, medida obviamente que no ha sido cumplida. Una medida cautelar en la cárcel. Una medida cautelar en la cárcel, pero aún así no ha sido cumplida. Él se encuentra detenido desde ese momento en la tumba, en el Sevin de Plaza Venezuela. Es una cárcel que no debería existir, son 30 metros bajo tierra, solamente tienen acceso a luz artificial, no lo sacan al sol, los mantienen a temperaturas muy bajas como parte de tortura psicológica, todas las paredes son blancas, las rejas son negras, no tienen acceso a ningún tipo de medios de comunicación, llamadas telefónicas, y así ha permanecido más de un año y cinco meses. ¿Qué pasa contigo, con la familia, con sus hijos? Han sido muy pocas las oportunidades que le permiten a los presos que se mantienen en la tumba poder acceder a visitas. Estas visitas son sumamente supervisadas, son grabadas, son monitoreadas, y actualmente los familiares más directos, sus padres, son los que están ingresando a la visita. Y tú, bueno, ¿qué te dice el propio capitán cuando tienen algún tipo de contacto? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes tienen una niña? ¿Cómo está la situación con ella? Bueno, gracias a Dios la niña es de nacionalidad costarricense, desde el momento de la captura de mi esposo, Costa Rica y Cancillería de Costa Rica, hizo algún tipo de pronunciamiento, de tal forma de que la niña fuese puesta bajo la supervisión de las autoridades costarricenses. Aún así, pues nosotros llegamos hace unos meses y estamos ya en Costa Rica tratando de que la niña esté un poquito más estable emocionalmente. Para la familia no ha sido fácil, mantuvimos mucho tiempo de persecución. Mi esposo desde el 2014, la niña apenas tenía cuatro meses de nacida, se tuvo que ir a la clandestinidad. Y durante todo este tiempo, hasta el 2017, nosotros fuimos perseguidas, allanadas. La niña tuvo intentos de sustracción por parte de funcionarios del DGCIN, que es todo lo que es la división de contrainteligencia militar, que lo manejan funcionarios militares, y teníamos prohibición de salida. Yo traté en varias oportunidades de poder sacar a la niña y traerla a Costa Rica, pero aún así tenía prohibición de salida a la niña y el consulado no entendía, o el consulado costarricense no entendía cómo le prohibían la salida a un menor de edad costarricense. Fíjese, ahora ya, bueno, controlada la situación en relación a tu caso con la niña, con la familia, ¿cómo ven ustedes también el apoyo de la comunidad internacional, del gobierno de Costa Rica, a decisiones históricas como esta que estamos viviendo hoy? Realmente, yo creo que desde el 10 de enero hasta el día de hoy, estos 13 días han sido días internacionalmente muy movidos, en donde, muy en lo personal y en lo particular, como esposo de un preso político, tengo que agradecerle a todos aquellos países que creen en la democracia, que creen en la libertad de Venezuela. Son muchos los que se han pronunciado, han estado el Grupo de Lima. Luis Almagro ha sido realmente el secretario, un apoyo muy grande para todo el proceso que ha venido teniendo Venezuela. Sé que el presidente de Brasil, Bolsonaro, dijo que una vez que se juramentara a Guaidó, él también lo reconocería como presidente. Aquí tenemos a la Cancillería de Colombia, a través del gobierno, que está reconociendo y expresando su pleno respaldo a la presidencia interina de la República Bolivariana de Venezuela, asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la atención a las normas constitucionales de Venezuela y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. ¿Hay una esperanza entonces? Por supuesto que sí, yo creo que ya a partir de esta juramentación, que creo que es lo que la mayoría de las instituciones internacionales estaban esperando, era que formalmente Guaidó se juramentara como presidente para entonces poder darle el apoyo al nuevo presidente interino, que sería Juan Guaidó. Y esa esperanza también va a la esperanza de que los presos políticos queden en libertad luego que ya haya asumido el poder. Esperemos que sea así, más tengo que confesar, y esto lo hago público, tengo cierto temor por todos los presos políticos, especialmente los presos políticos militares que han sido... Que le pueda pasar algo ahora en estos momentos. Eso es correcto, que le pueda pasar algo, que lo puedan utilizar incluso como escudo, ya que a partir de ahora tiene que comenzar una división dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Habrán quienes todavía apoyan al usurpador y al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, y habrán otros que se quieren poner en el lado correcto de la historia. Más bien invito a todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas que se apeguen a la Constitución. Tenemos un presidente que se acaba de juramentar, un presidente constitucional transitorio, y tenemos que apoyar para que entonces vayamos pronto a unas nuevas elecciones y Venezuela recupere la democracia. O sea que no vienen tiempos muy fáciles para Venezuela, ¿no? Ahora... En lo personal considero que ahorita vienen momentos muy difíciles, de seguro comenzamos ahora con una división, una separación de las Fuerzas Armadas, habrán quienes no saben a quién apoyar, habrán funcionarios que entenderán pues que hay un presidente como es Juan Guaidó, pero también está el presidente Nicolás Maduro. Hay mucho miedo dentro de las Fuerzas Armadas. Los casos de tortura más graves que ha llevado el gobierno de Nicolás Maduro han sido justamente en contra de los militares. Son torturas demasiado graves, muchos de ellos han padecido, han terminado con ACV, el general Vivas lamentablemente salió hasta con una condición a nivel de su columna de la cantidad de golpes muy graves. Entonces es como una forma de decirle al funcionario, tú te revelas en contra mí o mira lo que te puede pasar. Entonces hay mucho miedo, más sé que también dentro de las Fuerzas Armadas quedan muchos funcionarios que son constitucionales y que están padeciendo lo mismo que padecen todos los venezolanos y todas las familias de Venezuela. Y estoy segura que muchos de ellos no son asesinos, muchos de esos funcionarios que están del otro lado de una marcha simplemente cumplen una orden, pero recuerden, son delitos de lesa humanidad. Esos delitos de lesa humanidad no transcriben y siempre van a ser juzgados por cortes internacionales. ¿Y usted cree que podría aumentar en las próximas horas el número de presos políticos? ¿Podría aumentar la cantidad de retaliación contra funcionarios de las Fuerzas Armadas? Sí, definitivamente sí. Esta mañana hubo un comandante del Ejército que hizo un pronunciamiento con varios, ya ellos seguro si no están en la clandestinidad, posiblemente están detenidos y así como él vendrán muchos más. Mas yo no pierdo la esperanza, creo que dentro de las Fuerzas Armadas están a tiempo de ayudar al presidente Guaidó a reconstruir y a restituir el hilo constitucional de la República. ¿Y usted sí cree que existe en estos momentos dentro de la institución de las Fuerzas Armadas, dentro de los diferentes componentes de la Fuerza Armada, existirá la voluntad de apoyar al nuevo presidente? Estoy segura que sí hay. El lunes en la mañana o en la madrugada hubo un grupo de sargentos que muy valientemente ellos se pronunciaron en contra. En este momento fueron detenidos. El día de ayer Tamara Sujo ya estaba dando información de las torturas al cual habían sido sujetos estos funcionarios, pero sé también que no pueden apresar a todas las Fuerzas Armadas y deberían de ponerse del lado correcto. ¿Van a aumentar los presos militares? Estoy segura que sí. Habrán enfrentamientos, espero que no sea así, pero es el panorama que se abese.